Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Yo creo que ustedes ya se han ido dando cuenta que para esta época ya las cosas no se ponen bien, no están bien. Así que nada, nosotros tomamos esta decisión desde un lugar de amor y esperando lo mejor que podamos sanar. Sobre todo, bueno, nada, así que hice este video porque me pareció necesario, ustedes han sido cómplices de todo esto. Así que nada, si tú eres un aguilucho que me sigue, es el momento de terminar. Es el momento de terminar hasta enero o probablemente hasta noviembre. Y nada, yo te voy a extrañar, pero si tú eres un aguilucho que no sabe coger cuerda, este es el momento en el que tú, en el que tú te vas. O me muteas, porque yo no puedo con esta toxicidad, no puedo de verdad, no puedo seguir peleando con ustedes y sin sentido, porque yo estoy de corona por arriba. Y nada, yo te voy a extrañar.